bienvenidos al blog de paola el día de hoy les traigo un nuevo vídeo donde les enseño tips de organización y porque yo estoy haciendo este vídeo pues muchos de ustedes me lo pidieron ya que me preguntan paola como es que te da el tiempo para hacer tantas cosas o sea tú nunca dejas de hacer algo nunca dejas algo a un lado y bueno aquí estoy yo para enseñarles cómo organizarse así que comencemos algo que yo siempre he dicho que todos deberíamos tener es una agenda aunque tú trabajas aunque tú no trabajas aunque tú solamente estás en la universidad tú tienes que tener una agenda para organizarte con el tiempo porque en cada de las páginas de la agenda tú puedes poner la hora el día el mes que tú tienes que hacer distintas cosas días de exposiciones trabajos dirigencias fechas importantes como cumpleaños seminarios talleres eventos que tú tengas que asistir entonces tú anotándolo en esta agenda si tú no tienes una agenda como esta física es súper fácil tú buscar en internet incluso voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que se les sea mucho más fácil un calendario digital donde se lo pueden imprimir o simplemente evitarlo y van poniendo en cada mes cada día la fecha la hora como les dije lo que yo hago aquí en mi agenda y así estarán totalmente organizados otra cosa es que miren yo tengo muchísimas libretas cosas para anotar o sea de verdad tengo muchas cosas porque tengo muchas cosas porque yo siento que cada cosa que me llega a la mente una idea tengo que anotarla para que no se me olvide que esa es otra cosa que pasa mucho a ti te dicen ah paola acuérdate que mañana vamos a ir a comprar tal cosa y tú así está bien señores a cualquiera se le puede olvidar eso y quién sabe ahorita se queda la persona ya esperante y tú como que y ahora entonces miren yo les recomiendo ustedes anotar cada idea cada cosa en su blog de notas miren por ejemplo esto yo lo puedo pegar en la nevera no sé si todos desearían pegar en la nevera yo no lo pego en la nevera yo simplemente lo tengo en mi escritorio ahí pero cada vez que veo mi libreta veo lo que tengo que acordarme que hacer otra cosa que yo hago también es por ejemplo si hoy tengo muchas 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 cosas que hacer hago un listado de cada cosa y así cuando yo lo voy realizando yo cojo un resaltador o un lapicero y lo tacho como que ya está listo y así voy viendo qué cosas me faltan hacer les recomiendo organizarlas en orden de importancia lo más fácil o lo que tú puedas hacer más rápido o lo que tiene menos importancia ponerlo en el final y así te vas comenzando con lo más difícil y con lo más difícil si tú vas haciendo de eso y lo vas haciendo yo incluso cuando tengo exposición pongo exposición de tal materia y tal tema para tal hora para que yo realmente me organice entonces que yo que yo hago para hacer las cosas con que voy a abrir mi agenda veo que tengo para la semana veo que tengo para mañana para el pasado yo voy planificando desde hoy concha me tengo que levantar temprano para hacer esto después tengo que ir allí tengo que buscar dinero para esto y señores son cosas cotidianas que todo el mundo tiene que hacer otro tip que les tengo es señores el celular esto es algo increíble ustedes porque yo sé que no todo el mundo funciona igual ustedes pueden poner alarmas hay personas que están muy olvidadizas y dicen como que ah se tienen que hacer esto ahora pero hay mis personas que lo olviden y se pueden hacer otra cosa señores pongan una alarma que le diga ah en 5 minutos tiene que sonar y ustedes le ponen el nombre vamos a decir exposición bueno ya tú sabes que en 5 minutos usted tiene que apagar la exposición tuya o que en 5 minutos tú tienes que bañar porque tienes que salir a hacer una diligencia y si usted no va a pensar que es algo como que como que intenso o como too much pero créanme que funciona miren ustedes pueden usar el celular el blog de notas cualquier cosa organización porque realmente como les dije no todo el mundo funcionó igual y cada quien tiene como que su estrategia y yo estoy diciendo las mías yo soy una persona que le gusta más lo físico claro me encanta el celular me encanta usar la computadora pero yo siento que para ese tipo de cosas lo mejor es usar cosas físicas y bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si yo sé que fue muy breve pero realmente me estaba usando gracias a un video breve aunque los videos grupales siempre van a ser muy extensos pero lo que yo estoy haciendo es hacerlo breve y bueno espero que les haya gustado compártanlo con sus amigos si ustedes consideran que bueno es que vas a dar un video como quitona para que te vean y sean mejor pero ustedes saben lo que yo quiero decir comparten el video con sus amigos para que todo el mundo sea más organizado cada quien administre mejor su tiempo porque yo sé que, señores, eso es lo que tengo mucho tiempo en cualquier cosa, en cualquier cosa uno baraja mucho no olviden seguirme en mis redes sociales como siempre se las tengo en la canita de la descripción aquí les tengo mi instagram para que me sigan chao chao